Las primeras 50 tortugas golfinas de la temporada 2024-2025 fueron liberadas en el mar para seguir su ciclo natural de vida, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán, dependencia encabezada por Roberto Monroy García. Estas crías de la primera tortuga golfina, que llegó el pasado 30 de mayo, fueron cuidadas en los nidos de la Villal en Lázaro Cárdenas, a donde han llegado las tortugas marinas a desovar y depositar sus huevos, que han sido resguardados por personal del propio campamento. Este nido que fue liberado fue recuperado el 30 de mayo, no fueron los 45 días de incubación habituales, porque los teníamos bajo sombra, ellas nacióen el 22 de julio, a las 4 de la mañana y fueron liberadas ese mismo día a las 7, comentó Alonso Ramírez Galeana, presidente del campamento tortuguero El Avillal. A partir de las siguientes semanas comenzarán a nacer más crías que han sido recuperadas y resguardadas en los campamentos tortugueros desde el mes de junio. Ramírez Galeana recordó que la población interesada puede apadrinar un nido con una cuota de recuperación, monto con el que se apoyará el campamento en sus funciones. Durante los 45 días estaremos cuidando el nido de los padrinos, y una vez que vayan a hacer eclosiones avisamos, por si pueden venir de manera presencial, si no les enviamos fotos y videos de las tortugas que ayudarán a nacer, explicó. La recomendación que desde el campamento tortuguero El Avillal se da a la población es a no maltratar las tortugas. De septiembre en adelante nos pueden visitar y vivir la experiencia de la liberación. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales con el nombre de nuestro campamento, concluyó Ramírez Galeana. ¡Gracias! ¡Gracias!